Hola amigos, vamos a continuar otra vez, ahora con el capítulo 4, ya vamos en el día 5. Bueno, este, me quedé aquí, aquí cerca es maté a los nativos. A ver, ¿qué me falta? Tengo latas, tengo de todo. Bidón de agua lleno, fruta desconocida, seta desconocida. Tengo de todo, carne ya está cocinada. Y bueno, voy a ir, aquí cerca está un elevador dañado. Quería ver si en ese árbol había setas azules. A veces aparecen ahí al cargar el juego. Y ya apareció el armadillo, ahí está otra vez, se va a matar. Un flechazo. Corrió como es costumbre ya para los armadillos. Ya se me perdió, ya no lo veo. Ah, no, no, no es, no es. Creo que va ya hasta allá, donde estaban los nativos. No, ya se me perdió. Adiós a mi flecha. Ya ni modo. Es que de aquí que se muere, alcanza a huir. Bueno, aquí mate a los nativos. Aquí debí haber dejado más flechas tiradas. Ramas. No hay nada, bueno. Traía dos flechas de la tribu, todavía las traigo. Bueno, ahora sí, vámonos para... A otra cueva, que está cerca de aquí. Y luego está... Ah, está otra vez el armadillo. Ah, ya no lo mato, vámonos. Está por aquí. Otra cueva. Están dos cuevas. Y este, vamos a ir con los nativos o con la otra... Con la otra tribu. El otro, este... ¿Cómo se dice? Asentamiento nativo. No es de Brasil, sí. Ni las necesito, porque tengo demasiadas. Falta agua, energía. Veinte horas, doce. A ver, voy a comer esta de doce. Da poquita energía, a ver otra. Y por último esta, para que allá de una vez me dé toda la energía. Faltarían carbohidratos. Bien poquitos, vámonos, así. Aquí está la cueva. A ver, ya no sé qué horas son. Seis veinticinco. Ya va a oscurecer. Aquí está un panal. Ah, lo voy a tumbar a este panal. A ver. No cabe. Bueno, me lo voy a comer así. Y mi hacha. Y ya está. No faltaría agua. Aquí tengo agua no potable. Y lo vuelvo a llenar. El agua potable muy pocas veces te da parásitos. Una cuevita. Y esto es lo que hay. Vámonos, vámonos a la siguiente cueva que es... Es donde está el elevador dañado. Ah, ya mero sale la versión más nueva. La versión 1, completa, con modo historia completo. Tal vez en esa versión, allí donde vamos a ir ahorita, el elevador dañado. Tal vez este... Le pongan ya el elevador completo. Ya no haya forma de bajar a esa área, tal vez. Será interesante verlo. Bueno, aquí cerca también está el jeep. Ahí está una cantimplora de 100. Un bidón de 100. Aquí tenemos carne de la mejorcita que está con estos animales. No se alcanza a notar, pero ahí está en la oscuridad el tapir. A ver si lo veo. Ahí se ve. Ya corrió. Ah, ese ya se quedó atorado ahí. Lo voy a matar. Está corriendo. A ver si no fallo, ahora sí. Ahí está. Ya ni modo de fallar. Voy a tirar la carne que traigo cruda. Y voy a poner pura carne de este que traigo. Del tapir. Ya me dio demasiado peso. A ver, voy a comerme esta de guacamayo. Un día con siete. Voy a tirar esta mejor. Un pedazo ya. Y las setas se echaron a perder. A ver este. 44 kilos. Perfecto. Con eso. Con eso caminamos bien. Más de 45. Luego se hace muy lento. Más de 45 kilos. La mejor carne del juego ahorita es esta de estos animales. La de tapir. Pesa mucho, pero... Pero te da muchas proteínas y grasa y todo. Otro panal. No, ya lo necesito. Aquí está la... El jeep. El bidón. Voy a tirar este. Me lo voy a... Lo voy a echar. Lo voy a vaciar el agua aquí. Y este lo voy a destruir. Ya me quedo con el de 100. A ver si puedo hacer lugar aquí para que quepa en la esquina. Las papas. Barrito de caramelo. Son más grasas. Tengo demasiadas nueces. Pero igual lo agarro analgésicos. No, eso es para la intoxicación alimentaria. No es necesario. Ya sé qué no comer para que no me dé intoxicación. A estas alturas ya todos sabemos. Qué es lo que no hay que comer. Tengo aquí unas lagartijas. Digo lagartijas. Estas sanguijuelas. Ahí está. Ah, ya no me acordaba. Ya me acordé que... Tengo que... Que me quedó... He quedado un poco dañada la armadura con la pelea que tuve. Con los nativos. Voy a hacer una nueva. Tengo nada más dos muy dañadas. Esta de 28 y esta de 9. Voy a reemplazar esta de 9. Con una que traía de repuesto. Y voy a hacer otra. Para reemplazar esta de 28. Por ciento que le queda. Para ir a pelear con los siguientes nativos. A ver si no voy mal. Y no me... A ver si creo que sí es por aquí el camino. Y a ver este... Traigo más peso ya. Pero eso que me quité una armadura. Y traigo peso. Voy a comerme esta carne. Y una seta de estas. Ahí está. Energía al 100. Sí, voy bien por lugar. Aquí es... Aquí es la... La de esta... La cueva por aquí es. Ahí voy a buscar animales. Para matarlos. Para los huesos. Para hacer una armadura nueva. A ver. Cuántas plumas. Digo. Flechas traigo. 9. Con esas. 9 y 2 de las otras. De las nativos. Aquí está una trampa que aprendí a hacer. Y aquí está la cueva. Ahí está la mate. Igual ya traigo carne. No la necesito. Aquí tal vez en el... Ya en septiembre. Mediados de septiembre. Va a salir la versión. Aquí está peligroso porque me caigo. La versión completa y seguramente vamos a poder bajar por aquí. Aquí voy a hacer una choza para guardar y para calentar la carne que traigo. Siempre me faltan ramas. A ver. Traigo demasiado peso ahora sí. Me va a faltar una rama larga. Y traigo peso demasiado. Y eso que no traigo todas las ramas y todo. Voy a comerme esta carne también. Las papas también. Creo que no pesan mucho. Pesan 200 gramos. Las barritas de caramelo. Las barritas de caramelo también pesan 200 gramos. A ver. Me voy a comer una. Me dio carbohidratos. Yo esperaba que me diera grasas. Bueno. Me voy a comer esta nuez para que me dé grasas. Ahí está, ahora sí. Estoy al 100. Faltaría poquita agua. Ah, me dio parásitos. Igual tengo estas setas antiparásitos. Siempre es bueno traerlas por eso. Como el agua es no potable. Tenía la anaranjada. A ver. Me falta una rama de estas largas. A ver. Ahora sí. Y aquí tengo una palmera de estas. Y me van a faltar más lianas. Para cocer la carne. Calentarla. Asarla, digo. Y mientras te vas a ir a buscar un animal para matarlo. Y quitarle los huesos. Para hacer otra armadura. Para estar listo para ir a pelear con los nativos. Y ya. Es todo. Y de ahí me iría a otra área. Bueno, voy a guardar aquí. ¿Qué horas son? La 1.34. Pero se ve claro. Se ve bien. Aunque es de noche. Voy a hacer una fogata. ¿Qué? Ya está. Ya ando bien pesado. No, camina bien lento. Voy a comerme otra carne de estas. Y ni así. Bueno, ahorita voy a gastar la madera. Aquí está la dracaena. Gastar la madera en la fogata esta. Y ya puedo poner la carne esta. Yo no me la dejo aquí para que no me dé peso. Y de una vez la de la dracaena también. Aquí debió haber quedado otro tronco. Aquí está. Para llenar las... Todas las ramas que me hacen falta. Y ya con esas. Lo más me harían falta lianas. Y voy a ir por... Ah, ya dice que ya tengo insomnio. Me está pegando. Por no dormir. Voy a dormir bien poquito. Aún no sé. Un segundo mientras... Mientras se me quita el insomnio nada más. Ya. Ah, no se me quitó. Ni me fijé. Bueno, otra vez. Ah, ya se quitó. Ahora sí. Y ya amaneció. Perfecto. Seguramente la carne ya está lista. No se quemó. Ah, se quemó. Esta no. Carne de tapir quemada. Me la voy a comer así. A ver qué me da. 15 grasas, proteínas. Me doy dos de cordura. Nada más me quita dos. Ah, no es nada. Y bueno, voy a ir... Por... Ah, hasta que está lloviendo. Voy a aprovechar para dejar los... Los cuencos... Aquí para que recolecten agua. Para eso los traigo. Están recolectando, sí. Y ahorita vengo. Voy a ver si mato ahorita un... Un animalillo por ahí. Aquí cerca se estaban unos. Ah, y lianas. Y una vez voy a ir juntándolas. Que me hacen falta. Ya está. Ya está, 10. Aquí se ven unos tapires también. Para que me den los huesos. Cerca de aquí también está... Allí está un tapir. También está el área de... Del avión roto. Voy a ir ahí primero también. No te muevas. Ya se detuvo. Pero las plantas me estorban. Ya no sé ni dónde tiene la cabeza este... Animal. Si me acerco mucho va a correr. Y si no le pego en la cabeza va a correr. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Y tenía que quedar volteado para allá. Ya se detuvo, pero... No te muevas tanto. Ahí está, ahora sí. Con una flecha de la tribu. Ah, no le pegué. Tiré demasiado arriba. Ah. Ahí está. Lo que quería son sus plumas nada más. Digo, sus plumas. Sus... Sus... Sus este, huesos. Ya traigo demasiado peso. Ya se echaron a perder estas... Zetas. Pues me las como. Los gusanos nunca se echan a perder, lo bueno. Me voy a comer esa barrita de caramelo. De una vez para que quite peso. Parece que estoy bien de peso. A ver. Más o menos. Voy a comer esta fruta. Ah, el palmito se echó a perder. Va a hacer falta poquita energía. Y agua. Ah, tengo la anaranjada. 30 de hidratación. Y hasta al 100. Y a este... A ver, una hoja de plátano para hacer la armadura de una vez. Aprovechando que traigo huesos. Aquí está. A ver si cabe aquí. Ahí está. Este tiene 28%. La tiro y me pongo esta. Es 47%. 67%. Perfecto. Ya con eso. Creo que no se necesita más. Espero. Aquí vi unos hongos. Para poder comer carne podrida o agua sucia. Digo, carne... Cruda. Podrida no. Bueno, ya que estamos aquí cerca. Vamos para... El área donde está el elevador roto. No, digo... El elevador roto es donde vengo. El avión roto. Me como estas setas. Un coquillo. Ah, ya tengo mucho peso. En cuanto agarre el coco. Voy a comer... Voy a comer... Voy a tirar unas ramas. O tiro las piedras. Ahí está. Aquí está el avión. Partido en dos. Ah, más plátanos. Con eso. Aquí puedo dormir si quiero. Ah, es una lecho de troncos. Ya lo aprendí. Más latas vacías. Me dan ganas de llevármelas porque... Si quiero hacer... Mejor voy a hacer una cosa. Como traigo mucho peso... Voy a dejar aquí las latas. Aprovechando que está todo esto aquí. Todo este laterío. Para hacer... Este... Una forja y cosas de metal. Voy a ocupar ceniza. Aquí hay. Y traigo una. Ya son dos. Voy a dejarlo aquí. Y después en un capítulo futuro... No sé... No sé cuándo. Vengo y hago aquí... Alguna flecha de metal. O alguna armadura de metal. Algo. Algo de metal. Y ya voy a tener todo listo aquí. Tengo más latas. Las latas llenas. Esta lata vacía. Las latas llenas después de comerte... Lo que tiene dentro... Te queda la lata vacía. Así que la voy a dejar también por aquí. Separadas para saber que están llenas. Pero aquí cercas. Y este... Después vengo en un futuro. Cocos. Palmito podrido. Lo voy a destruir lo podrido. Asesina de ternera. Otro cuenco. Otro cuenco. A ver... Si puedo vaciar este coco aquí. Sí. No me deja. A ver. Ahí está. Para que queden vacíos los cocos. Y traer agua potable. Cuarenta y cinco. Sesenta. Y voy a dejar aquí los cuencos también. Vacíos para que vayan recolectando agua. Y en un futuro que venga aquí... Hacer algo de metal. Ya estén... Ya estén llenos de agua. Aquí afuera para que se llenen. Tres... Tres... Seis... Nueve. Ahí se van a llenar solos. Y ya me lleno... Mi bidón. Carne de coco podrida. Destruir. Obsidiana. A ver cómo anda mi hacha. Cuarenta y dos por ciento. Todavía aguanta. Y si hago una de estas hachas. A ver. Hacha de obsidiana. Treinta y siete por ciento. Salió peor. A ver una de estas. Y fabrico otra. Esta ya mejoró. Cuarenta y dos por ciento. La que traigo la destruyo. Y pongo esta. Cuarenta y cuatro por ciento. Y esta también la destruyo. Ya tiene... Tiene menos. Y este... A ver. Es todo por aquí. Aquí tengo... Ah, aquí tengo metal. Beta de hierro. Voy a... De una vez la voy a extraer. A ver si encuentro unas piedras. Para hacer este... Un pico. No hay piedras. ¿A veces hay cientos de piedras? Bueno, no cientos. Pero sí... Muchísimas piedras. Hasta otro animalito de esos. Ah, ah, me picó. Esta serpiente. ¿Dónde está? No la vi. Deja a ver si hay una planta de esas que te quitan el veneno. Instantáneamente. Pues no. No se ve. No pasa nada. Tengo... Vendajes. Y tengo fiebre ya. La fiebre me va a quitar hidratación y me va a quitar energía. Ni yo que no encuentro piedras. A ver. Y tiré las dos que traía. Tomatitos. Los voy a ocupar porque... Estoy perdiendo hidratación. Necesito dos piedras para recolectar ese metal que vi. Aquí a veces aparecían. A veces estás en un lugar y te vas. Y luego vuelves y aparecen a veces. Aquí están, por fin. Nada más ocupo dos. Ya bajó más energía. Para hacer... Ya para irme de aquí, nada más recolectar este. Ocupo hacer una hoja de piedra. Y este... Para hacer el pico. Tiro esta mientras. Ahora sí. Y ya agarré, supongo, así el mineral de hierro. Es igual que una lata tener esto. No hay más. Aquí voy a dejar el pico. Y agarro la hacha. Y voy a dormir mejor porque... Se me quite la fiebre. Ahí está. Me faltaría agua nada más. Aquí traigo. ¿Y qué más? Proteínas. ¿Cuánto le queda a este? Diez horas. Me voy a comer una carne cruda. Me da 100 de proteínas. 30 grasas. Un parásito. Ah, pero no apareció el parásito. No me lo dio. Y ya. Ahí estoy. Estoy listo. Vámonos. Vámonos. Ahora sí. Ya está todo listo aquí. No llovió. Ah, sí. Aquí hay agua. Perfecto. Ya estoy listo. Ah, pues voy a llenar aquí el bidón. Del agua que sobró. 60. Perfecto. Dice que traigo, que traigo algo. Ah, ya vi unos nativos. Ahí están cercas. Ahí están cantando. Unas sanguijuelas. Bueno, vámonos a matar a esos nativos. Es uno, parece ser uno. Va a llegar por la espalda. Me pegó. Y traigo una de las lanzas que me gustan. Vente para acá. Vente, vente. Ah, me alcanzó a pegar otra vez. Lo bueno es que la armadura me está ayudando. Voy a eliminar esta de 30. Y me quedo con la de 45. A ver cómo me dañó las armaduras. 53, 41, 41 zafos. Están bien, ¿no? No quedaron tan dañadas. Pero me dan ganas de recolectarlo para hacer otra nueva. Voy a destruir esta carne. ¿Puedo hacer una armadura nueva? Eh, bueno, me voy así. Vámonos. Allá donde estaba el elevador. Ah, y una serpiente. Aquí también sale un jaguar a veces. A ver si sale ahora. Aquí en esta área. Pero no, no se ve nada. Vendajes, cuatro. Voy a cortar esta. No, mejor no. Creo que ya es demasiado. Tengo cuatro. Rara vez me atacan. Mejor no. Honguitos azules. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Para la energía y para los parásitos. Aquí dejé carne tirada. Del tapir que maté hace rato. A ver si la encuentro. Fruta desconocida. Rebotó. ¿Dónde cayó? Aquí está. No, no está la carne. Vámonos. Aquí maté. Aquí fue donde hice la armadura. Aquí está la carne de tapir. Ya ni cabe. Voy a comerme esta. Con eso. Aquí tengo las hojas de plata. No voy a hacer de una vez. La armadura. A ver. ¿Cuál tiene menos? 41. 41. También habíamos dicho. 53. Ah, pues esta de 41 la voy a tirar. Me pongo esta de 75. Me dan ganas de hacer otra. Pero ya no tengo huesos. Faltarían dos huesos. Así. Vámonos así. A ver. Era para ubicarme. Era en estas dos piedras. Siempre me voy por acá. A ver. A ver. Y así. Aquí está. Aquí está la cueva. La fogata se apagó seguramente. Más ceniza. Más carne podrida. Y carne quemada. No está tan mal la carne quemada. Además la carne quemada no se echa a perder nunca. Me da proteínas grasas. Nomás me quita dos de cordura. Pero no se echa a perder. Es la ventaja. Voy a hacer una... Otra fogatilla aquí. Carbón. Para llevarme algo de carne. Aunque sea. Ceniza. Esta la voy a dejar aquí. Carbón. Carne. Dracaena podrida. Hace falta ramas. Perfecto. Se llena más agua. 75 de agua. Carbón. 24街. 26 centígrados. Voy a hacer otro Otro taladro Porque el otro creo que ya se va a acabar A ver 11% si ya mejor lo destruyo Y me quedo con este nuevo Ahí está Ahí está la carne No tardó mucho Y ya para que se cozan Esas dos para irme Que más me faltaría Tengo De todo Plátanos Frutas Lo bueno es que ya está lloviendo Que me dé hidratación Lo bueno es que ya está lloviendo Voy a guardar Eh, no, mejor al rato Ya que me vayan, para dejar guardado Ahorita vamos a ir con los nativos A matarlos, ya nada más para matarlos Y ya A la otra asentamiento nativo Que está aquí cerca Nada más Que se cosa esa carne Perfecto, me llené de agua Y este Voy a comerme estas setas Traigo cecina De ternera, dice Esto es carne, creo Y este aperitivo creo que son papas fritas Algo así Algo así Ya está la carne Ya nos damos Entonces ya se cocinó Y este Esta fogata ahí la dejo prendida Me llevo La carne quemada Esta nunca se echa a perder Así que me la llevo Oh, la dejo aquí ya Mejor ya llevo esta Ahora sí hay que guardar Y vámonos Día 7 No sé si llevarme mis cuencos Estos Para después ponerlos En otro lugar A ver Está Un montón de hojas Estas piedras Las destruyo No, acá no las ocupo Ahí está Ahí está Con eso Para después poner Recolectar agua Ya estamos listos Para enfrentarnos otra vez más Con los Nativos Es de noche Creo que debí haber dormido Un poquillo Para que hiciera de día Más fácil Sí, voy a regresarme Para dormir Nada más Una hora O dos En lo que amanece Estoy cerca Porque de por sí Este Los nativos Corren así Para que no se escondan En la oscuridad Y cayeron las nueces Ok A las cinco A las seis Siete Ahí está Ya amaneció bien Se echaron a perder Algunas setas Ah, me la comí Intoxicación alimentaria Me la comí sin querer La seta podrida Me dio intoxicación Afortunadamente Aquí tengo el carbón Y me lo quita Uno menos Otro Perfecto Y me quitó Los nutrientes Voy a comer La carne esta Podrida La carne quemada Digo Me faltaría Carbohidratos Para eso tengo Las papas Estas Los plátanos Mejor Ah, y el agua Aquí tengo Esa Igual Bueno, sí me la tomo Ya que Va a estar lleno Por la equivocación De querer Destruir los hongos Esos Ahora sí Ahora sí Vámonos con los nativos Ya hicimos mucho Desidia Mucha espera Para ir Se supone Que iba a ser Algo rápido Llegar y cocinar La carne Y vámonos Pero me entretuve En lo que fui allá A buscar Huesos Carne En lo que fui Donde está El área Del avión roto Me entretuve Pero ya vamos Ahora me dio Muchos plátanos Comérmelos Todos Me dan ganas De matar Ese para quitarle El hueso Hacer una armadura Antes de llegar allá Ahí viene No, ya corrió A ver si lo puedo matar Ahí No, no alcanza A ver ahí Ahí No te muevas Ahí está Para hacer una armadura Una más Aprovechando Que se me atravesó Este monito Igual la carne No la ocupo Y este Y tiro estos dos Tenía otra Que decía 41% Es esta La más débil Y ya tengo Esta 75% 47% Y 53% Perfecto Y este Plumas Me salieron Una flechita Nada más Va a tener Las 10 Y tengo Una de la tribu Nada más Ahora sí Vámonos ya Para no tener Más Que no haya Más Pretextos De no Llegar Allá Tabaco No necesito Me salen Muchas molineras He visto Bien Muchísimas Antes No salían Tantas Aquí ya estamos Aquí con los nativos Aquí están Están sus chozas Y este Bueno A prepararme Me falta Poquitas grasas Y carne Y carbohidratos A ver si me como La cecina Me da carbohidratos 36 de proteínas Grasas Ah Pues lo que necesitaba Y me sigue faltando Poquita agua Y energía Aquí tengo las setas Para la energía Poquita agua Pues me como Las frutas Y ya estoy al 100 Ahí está Ya no hay pretexto Vámonos directamente Así a matarnos Que onda putos Toda la bola Hecha en el De todo Así Aquí no voy a poder Correr Me están matando Aquí se atoraron Los putos Así Ah Están también Ah Me mataron No la armé Contra toda Contra toda la bola Lo bueno Lo bueno es que guardé La partida Pero pues ya será En el siguiente capítulo La venganza Y este Lo bueno es que guardé Antes de venir para acá Ya nada más es volver A regresar Y ya Me les dejé Me les dejé A toda la bola Sin ninguna estrategia Nada más les llegué Y este Bueno Ojalá que les haya gustado el video Gracias por verlo En el siguiente capítulo Es la venganza Y este Denle like Suscríbanse Adiós Nos vemos Vamos